O sea, todos aquellos que tengan menos de 37 semanas, menos, son considerados pretérminos, ¿ok? Ahora, post-términos. Alejandra, ¿a qué grupo etario de neonatos les decimos post-término? ¿A partir de qué edad gestacional? Alejandra Vázquez, ¿me escuchaste? Después de las 42 semanas de gestación, doctor. Muy bien, Alejandra. Entonces, repasando. Paciente o neonato pretérmino es aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional, de término entre las 37 y 42 semanas de edad gestacional, y post-término todos aquellos que nacen después de las 42 semanas de edad gestacional. Muy bien. Ahora vamos a ver de un problema bien frecuente que también se puede prevenir, porque todo en medicina es prevenible, y evitar de esta manera una catástrofe en ese niño, ¿sí? Entonces, vamos a ver el tema de asfixia y ahí van a darse cuenta cómo es el hecho de que uno no sepa controlar bien un trabajo ya en el trabajo mismo de parto o el parto mismo. No podemos ocasionar desastres en la vida futura del niño, desde que se muera hasta que quede secuelado. Entonces, es por eso que yo necesito que ustedes tomen conciencia de este tema, y por eso lo que vamos a ver en este momento es la asfixia perinatal, ¿sí? Pero antes de hablar del tema en sí, yo necesito saber o ver qué tienen, cómo conocen o qué concepto tienen ustedes de asfixia. A ver, Mimi, ¿estás ahí? Mimi siempre está presente. ¿Cómo conceptúas tú o qué concepto tienes tú de asfixia? ¿Cómo lo definirías? Como una falta de aire hacia el neonato, hacia el bebé. Sí, acuérdense que casi todas nuestras palabras vienen o provienen ya sea del latín o del griego, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de asfixia, A quiere decir sin, ¿no es cierto? Porque asfixia viene de la palabra griega y A quiere decir sin y asfixia quiere decir oxígeno. Entonces, prácticamente es la falta de oxígeno en la parte, y estamos hablando periodo perinatal, quiere decir alrededor de lo que es el parto, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a hablar específicamente de lo que es la asfixia perinatal. Y fíjense, antes de hablar de este tema, el impacto que tiene este problema a nivel mundial, dice que cada año aproximadamente mueren, mueren, imagínense, un millón de niños por asfixia. Y otro millón va a sobrevivir, pero va a quedar discapacitado. Entonces, ambos son cosas realmente que hay que tratar de evitar, desde el hecho que muera hasta que quede discapacitado neurológicamente y significativamente, ¿ok? O sea, deja muchas secuelas. Entonces, como bien ya dijimos, la asfixia la vamos a definir como la privación o la falta de oxígeno recién nacido, ¿no? ¿Y a qué va a conducir esta asfixia? Obviamente va a conducir a hipoxia, va a conducir a hipoxemia, obviamente también a hipercapnia y acidosis metabólica, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre hipoxia e hipoxemia? Mirko, ¿qué es hipoxia? ¿Cómo conceptúas la hipoxia? No estén tímidos, chicos. Mirko, ¿estás ahí? A ver, entonces, ¿quién puede conceptuar o darme el concepto de lo que es la hipoxia? Doctora, en el caso de la hipoxia estamos hablando de una falta de oxígeno a nivel de los tejidos tisulares y no llega el oxígeno suficiente para el intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Muy bien. Y la hipoxemia es la falta de oxígeno o la disminución del oxígeno en realidad en el torrente sanguíneo. Por eso, semia, estamos hablando de sangre, ¿no es cierto? Obviamente, la hipercapnia es el aumento o el incremento del CO2 y la acidosis metabólica es la consecuencia de estos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo puede ocurrir la asfixia? Obviamente, esta puede ocurrir desde el útero hasta el nacimiento, ¿sí? Puede ser antes del parto, durante el parto o durante el nacimiento y esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles van a ser las causas para que se produzca la asfixia? Son múltiples. El hecho de que nazca prematuro el niño, obviamente, ya le da, como ya hemos visto, en el recién nacido pretérmino, la inmadurez pulmonar lo va a llevar a asfixia. Las drogas, el hecho que durante el parto o antes del parto se utilicen drogas que disminuyan el aporte de oxígeno al recién nacido va a ocasionar asfixia. Las malformaciones que vengan del recién nacido y, obviamente, la hipoxemia misma en la cual la mamá ha sido sometida a algún procedimiento en el cual ocasione que llegue poco oxígeno a través de la placenta. ¿Cómo se clasifica la asfixia? Esta puede ser leve o puede ser severa. ¿Cuándo hablamos de una asfixia leve? Cuando el oxígeno y el pH están ligeramente disminuidos. Cuando un niño nace con asfixia leve, nosotros al estimularle y al darle presión positiva y oxígeno al 100%, solucionamos la asfixia y hacemos que el niño empiece a respirar y se estabiliza, ¿sí? En cambio, cuando tenemos a un niño con asfixia severa, ya no solo va a ser que ha disminuido la parte de oxigenación, esto ya va a dar un compromiso en la perfusión y en la circulación. Entonces, vas a tener un niño con un color feo. Acuérdense que cuando hablábamos de evaluación del recién nacido decíamos que uno de los primeros aspectos que hay que ver es el color. Entonces, vas a ver a un niño desde pálido o marmorio o cianótico. Entonces, la perfusión ya va a estar inadecuada y obviamente esta perfusión inadecuada va a llevar a una acidosis metabólica grave que también es dañina para los sistemas y órganos del recién nacido. Este, obviamente, tiene que responder a la causa etiológica. Primero le ponemos oxígeno y determinamos qué es lo que ha ocasionado la asfixia y hacemos el tratamiento más específico para sacarlo de esta. Si no, no vamos a poderlo sacar de esta hipoxemia. Hay dos conceptos bien importantes que ustedes tienen que tener, que es la apnea primaria y la apnea secundaria. O sea, cuando un niño les va a ir a recibir a un niño, tienen que estar seguros en qué tipo de apnea tienen. Porque el hecho de que ustedes sepan esto, les va a poder orientar a qué manejo van a hacer. Acuérdense que habíamos dicho que la apnea siempre es patológica, ¿no? Y que el concepto de apnea es el hecho de que el niño deje de respirar o es la ausencia de respiración. Por eso se ha sin respiración por más de 20 segundos que va a comprometer la frecuencia cardíaca y el niño va a estar radicárdico y va a estar cianótico, ¿sí? Entonces, la apnea primaria puede darse en útero o al momento del nacimiento. ¿Qué pasa con la apnea primaria? Es un evento donde el niño deja de respirar, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, pero no disminuye la presión arterial. O sea, todavía se mantiene la presión arterial, ¿ok? Entonces, van a ver aquí, por ejemplo, apnea primaria. El niño empieza con respiraciones rápidas primero, deja de respirar por un periodo de tiempo y luego inicia nuevamente la respiración. Pero fíjense, cuando la apnea es primaria, la frecuencia cardíaca es la única que baja, pero la frecuencia, perdón, la presión arterial se mantiene todavía estable, ¿sí? No hay hipotensión. Entonces, resumiendo, apnea primaria es cuando hay un cese de respiración, luego presente de respiraciones rápidas, la frecuencia cardíaca baja, pero la presión arterial se mantiene. Cuando el niño nace en apnea primaria, lo bueno es que uno con solo estimularlo en forma táctil, o sea, frotándole desde el hecho que le estás secando, ¿no? Le secas la cabeza, le frotas la espaldita, le frotas los pies, la planta de los pies. Con esta estimulación táctil, en cuestión de segundos, él tiene ya que iniciar la respiración. Le colocas oxígeno a flujo libre, quiere decir, no le vas a poner una mascarilla o puntas nasales, le pones una mascarilla, pero abierta, ¿no? Donde el oxígeno salga a flujo, no se concentre demasiado. Y si no hay respuesta, no hay que perder tiempo en estimularlo y ya se empieza a dar presión positiva. Que esto en reanimación ya lo han debido ver con el doctor Monroy, pero les recuerdo que esta es la forma de asistir a un niño que tiene apnea primaria. Lo estimulo, le doy oxígeno, no puedo tardar más de 20 segundos. Entre 10 a 20 segundos no me responde el niño, ya tengo que asumir que tiene una apnea secundaria. ¿Y en qué consiste la apnea secundaria? Es cuando la asfixia persiste, o sea, el déficit de oxígeno en el neonato, en el niño, persiste. Y esto va a empezar a ocasionar respiraciones totalmente irregulares en el niño, tipo gasping, tipo respiraciones agónicas. Va a disminuir la frecuencia cardíaca y aquí ya se compromete la presión arterial. Pues fíjense lo que decíamos aquí, este resumen, ¿no? Apnea primaria, el niño empieza a tener respiraciones, deja de respirar, baja la frecuencia cardíaca, pero se mantiene la presión arterial. Si persiste la asfixia, entonces empiezan respiraciones totalmente irregulares, tipo gasping, como les decía, baja más la frecuencia cardíaca y ya baja la presión arterial. Entonces, apnea secundaria, ausencia de respiración, frecuencia bradicardia y presión arterial baja. Esto es más grave porque prácticamente ya estamos hablando de una inminencia de par, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el niño nace así en apnea secundaria? Hay que darle ventilación a presión positiva, es decir, con la mascarilla y con el ambú, con oxígeno al 100% y se debe iniciar la reanimación neonatal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya han aprendido con el doctor Monroe, que es iniciar masaje cardíaco, canalizar una vía y estar listos por si no responde a estas maniobras, ¿sí? Entonces, si les nace en apnea primaria, en la cual ustedes solo van a tener bradicardia, pero presión arterial normal, ustedes con solo estimularlo y oxígeno a flujo libre lo van a rescatar. 10 segundos, máximo 20, no responde con estimularle la cabeza, la espalda, los pies, empiezan ya, consideran que es una apnea secundaria, ya le inician presión positiva y oxígeno y canalizan una vía, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre ambas, tanto primaria como secundaria. Ambas se pueden presentar en útero o al nacimiento, ¿ya? Y son resultado, obviamente, de una hipoxia fetal. Y es cómo va a nacer el niño. Es un niño que nace sin esfuerzo respiratorio y que va a tener una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Y una cosa también bien importante, y es mejor que ustedes lo manejen así, porque si dicen no solo es apnea primaria y va a responder, van a perder tiempo. Como les dije, 10, máximo 20 segundos que el niño no les responda a la estimulación e inicie la respiración, ya lo consideran apnea secundaria e inician ventilación positiva. Y esto me gusta. Todo niño que nazca con apnea al nacimiento, es decir, que no respire apenas nació, debe ser tratado como una apnea secundaria. O sea, hay que asistirlo pronto. Por eso es que ustedes, cuando van a recibir a un niño, aunque sepan que viene bien, que es una cesárea programada o un parto que viene bien sin complicaciones y demás, siempre tengan listo a la mano todos los instrumentos necesarios para asistirlo. Y esto es oxígeno y mascarilla y ambú. Porque si el niño, ustedes hacen, inician las medidas en forma precoz, lo van a sacar rápido de esta apnea y el niño va a sobrevivir y también su pronóstico va a ser bueno. Otro aspecto importante, como dice aquí, es no demorar la reanimación. Máximo 20 segundos de estimulación, no se puede, presión positiva canaliza en una vía y están listos para iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Entonces, fíjense los desastres que puede ocasionar la asfixia. ¿Qué pasa con la asfixia? Existe una disminución en la concentración de oxígeno, primero en los tejidos, primero en la sangre, ¿no es cierto? Y luego, si persiste, va a ser ya a nivel tisular. A la vez, como no hay ingreso de oxígeno, tampoco va a haber salida del CO2, ¿no es cierto? Entonces, disminuye la concentración de oxígeno, aumenta la concentración de CO2, o sea, una acidosis respiratoria. Obviamente, esto va a ocasionar una disminución del pH. Esta disminución del pH hace que el flujo sanguíneo se redistribuya, tratando de preservar la presión arterial y de mantener el flujo sanguíneo en órganos vitales, como son el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Entonces, inmediatamente se hace esta redistribución del flujo sanguíneo y, por ende, va a haber una disminución de la irrigación ística y, principalmente, esto lo van a notar a nivel de piel. El niño va a ser, en principio, un niño totalmente pálido por la vasoconstricción que se produce para redistribuir el flujo a estos órganos diana. Luego se va a poner frío y, si persiste, ya se va a poner marmolio, inclusive, ¿no? Entonces, hay un estado de vasoconstricción arterial. Puede dar esto bradicardia. A la vez, esto va a dar disminución de la presión arterial sistémica. Esto va a ocasionar isquemia, obviamente, por la falta de llegada de sangre e hipoxia ística, ¿no? Y esta hipoxia, pues, va a dar lesión de diversos órganos. ¿No es así? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que sacar rápido al niño de esta asfixia porque si no lo sacamos de esta asfixia, vamos a ocasionar que cada vez más órganos se vayan dañando y, al final, se va a desencadenar una falla multisistémica o multiorgánica, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo tener, como dijimos ya, recién ha sido pretérmino y posttermino? Todo es prevenir. Tenemos que anticiparnos nosotros y ver que este niño, cuando lo vamos a recibir, detectar en él si hay alguna patología o algún dato que nos diga va a venir mal, ¿sí? para que estés mucho mejor preparado el momento de recibirlo. Entonces, desde la historia perinatal es bien importante, ¿no? Los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes no patológicos, los antecedentes patológicos, los ginecobstétricos, o sea, mamá que haya tenido mortinatos, que tiene frecuentemente abortos, etcétera, o que tiene niños mal formados. Estas cosas nos van a ayudar a saber cómo va a venir ese niño. En el momento mismo del parto nos va a interesar, obviamente, la edad de la mamá, el si ha hecho cuidado prenatal, si tiene alguna enfermedad que ella tenga, ya sea desde diabetes, hipertensión arterial. La diabetes gestacional suele dar niños macrosómicos. La hipertensión arterial, o sea, la preeclampsia, puede ocasionar niños más bien chiquititos, como ya vimos en el anterior tema, por la falta de llegada de oxígeno, digo, de sangre en forma crónica, pues el niño no crece. Los sangrados, las infecciones, las semanas de aje estacional, obviamente, es importante como factor de riesgo, la ruptura prematura de membranas, la cantidad de líquido que tiene la mamá al momento del parto y medicamentos que ella ha consumido o que se están administrando anteriores al parto. En el parto mismo, pues desde las horas de trabajo de parto, acuérdense que cuanto más horas de trabajo de parto, mayor posibilidad de asfixia o de sufrimiento fetal, porque se ha realizado la cesárea, si es una cesárea programada, pues uno tendría que estar entre comillas tranquilo, pero si no es una cesárea programada y es de emergencia, nos está hablando de que se ha detectado ya sufrimiento fetal y obviamente por eso la están haciendo de emergencia. La ruptura de membranas que va con llevar igual a procesos infecciosos que pueden dar asfixia, duración del trabajo de parto que ya les mencioné, la frecuencia cardíaca fetal hay que controlarla, saber este niño ha estado con una frecuencia cardíaca normal o más bien ha ido bajando, que es lo peor, y los medicamentos intraparto. El medicamento más temido intraparto es la ocitocina. Ustedes ya van a ver cuando hagan sus prácticas de ginecología que cuando un trabajo de parto no tiene la dinámica uterina aceptable, ellos inician la ocitocina para favorecer esta contraestabilidad, pero a veces ocasionan contracciones muy repetidas y estas contracciones uterinas muy repetidas obviamente van a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Qué factores de riesgo del mismo niño? El hecho de que sea prematuro pues ya va a venir con pulmones inmaduros, con membrana y alina, de repente con taquimia transitoria pues va a dar, puede ocasionar esto también asfixia. Nuevamente la ruptura de membranas, esto puede ocasionar el mismo parto, riesgo de hemorragia intracraniana que nos va a llevar a apneas y el post término también tiene su riesgo por el hecho de que también pueda venir con algún problema como ya vimos en la anterior clase. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo afecta esta asfixia perinatal en cada órgano y sistema. El órgano más afectado, fíjense, en el 72% de los casos es el cerebro. Entonces esto es grave, ¿no chicos? Es serio, porque ustedes saben que el cerebro es la parte, es nuestro motor. Si el niño, si tiene afectación cerebral, estamos condenando a un niño con desarrollo psicomotor desde retardado hasta tener una parálisis cerebral infantil donde de repente sacamos una plantita, ¿no? Entonces fíjense, el 72% de problemas se da a nivel cerebral debido a la asfixia. ¿Por qué? Por una complicación bien temida que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Sí? Esta encefalopatía puede ocasionar áreas de isquemia, infartos cerebrales que van a dar o que van a permitir o determinar en el niño secuelas. Si no se ha producido esto, se puede producir edema cerebral. Si no se va a producir esto, pueden haber convulsiones, hemorragia intraventricular y al final de repente estas van a darse en forma muy leve, pero lo que va a quedar van a ser las secuelas neurológicas. O sea, de una u otra forma, en grado desde pequeño hasta máximo, el cerebro es el que es más afectado y por ende tenemos que tomar mucha conciencia y evitar que el niño tenga asfixia. El otro órgano también vital que está afectado en un 29% es el corazón. ¿Qué problemas puede ocasionar la asfixia a nivel del corazón? Desde una miocardiopatía hipóxica que va a dar dificultad en la contractividad cardíaca, insuficiencias tricuspidias, o sea, lesiones de lo que son las válvulas, necrosis miocárdica, obviamente por isquemia, igual que en el cerebro se produce isquemia, igual en el corazón puede haber isquemia y esto va a dar necrosis. Un shock cardiogénico puede llevar a hipotensión, arritmias como bloqueos auriculoventriculares, bradicardias solamente de repente como presentación o hasta a veces el efecto contrario de la hipotensión más bien dar hipertensión. Entonces, son múltiples las manifestaciones o complicaciones cardíacas que puede dar la asfixia. A nivel del intestino, les decía que una de las primeras causas de muerte en los neonatos es la sepsis y el foco principal también de sepsis es el intestino. Entonces, la enterocolitis necrotizante puede ser producida por la asfixia y esta enterocolitis necrotizante va a desencadenar por sepsis y shock séptico y se nos mueren los pequeños. Puede haber disfunción hepática, hemorragias gástricas, entonces, fíjense, un 29% también otro órgano lábil es el intestino que, como les digo, también puede desencadenar la muerte a través de una sepsis por enterocolitis. Los pulmones también órgano vital afectado por la misma desde falta de respiración solamente espontánea y efectiva hasta desencadenar problemas como la hipertensión pulmonar o desencadenar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es lo peor porque va a llevar a mayor daño pulmonar incluso hasta muerte. Otros niños si bien salen de su asfixia o los hemos logrado rescatar pueden quedar con hipertensión pulmonar y esto a la larga le va a dar muchos más problemas también. A nivel más pequeño o más específico fíjense también que pueden haber daños a nivel del endotelio y consumo de factores de coagulación y esto va a ocasionar obviamente que pueda tener el niño una coagulación intravascular diseminada puede ocasionar granulocitosis puede ocasionar leucopenia o leucocitosis e inclusive trombocitopenia ¿no? Obviamente la trombocitopenia el CID van a dar mayor posibilidad de complicaciones hemorrágicas y lo que más se teme que sangre es el cerebro y obviamente igual por este efecto también sangra cerebro y también se produce daño secuelas neurológicas severas. Fíjense las manifestaciones a nivel metabólico ¿no? Decíamos la misma asfixia va a desencadenar acidosis metabólica la acidosis metabólica ya de por sí es deleteria para las células se puede producir hipoglicemia se puede producir hipocalcemia hiponatremia hipercalemia hipomagnesemia entonces toda una alteración metabólica que va a dar daño que va a dar perdón que va a ocasionar daños en múltiples órganos la hipoglicemia importante que el cerebro reciba azúcar en buena cantidad la hipoglicemia es dañina para el cerebro puede de por sí ocasionar daños secuelar convulsiones ¿sí? la hipocalcemia puede afectar no solo las contracciones de músculos estriados sino también músculo cardíaco y así todas todas estas dan múltiples complicaciones entonces ¿cómo vamos a hacer o evitar o prevenir esto? desde el inicio ya en el control prenatal ¿no? en el control prenatal el examen físico de la madre tratando de detectar que algo no va bien ya nos va a ayudar a prevenir la asfixia entonces las técnicas para evaluar la unidad fetoplasentaria son desde el hecho de que controlemos la frecuencia cardíaca fetal ¿cómo va esa frecuencia cardíaca fetal? está dentro de los parámetros normales el perfil biofísico fetal ¿no? les pedimos ecografías para ver si no viene con alguna malformación el monitoreo fetal electrónico esto es más específico en el momento mismo del parto tal vez hasta flujometría Doppler y la cordocentesis que también son más sofisticados más específicos pero que sí tenemos que tomar en cuenta pero algo que no porque es muy fácil de hacerlo es un examen físico adecuado con un buen control de altura uterina de frecuencia cardíaca un buen control ecográfico de que ese niño no viene con malformaciones para prevenir la asfixia y que ese niño si tiene alguna malformación pues la tratemos de evitar o que le o que le ocasione repercusión en el nacimiento ¿ok? apenas nace la valoración adecuada del recién nacido también es muy importante ¿no? del hecho de que yo veo que nace en apnea lo estimulo 10 segundos no responde hago a través de esto la clasificación del APGAR obviamente y si no responde inmediatamente inicio la ventilación a presión positiva e inicio la reanimación entonces apenas nace el niño yo tengo que evaluar muy bien el APGAR ¿no? y ya sabemos que a través del APGAR podemos determinar qué tipo de asfixia o de asfixia en realidad tiene el niño si es una asfixia leve moderada o severa como vamos a ver y obviamente ¿qué cosas evaluamos en el APGAR? son cinco aspectos que hay que ver la apariencia la frecuencia de pulso o el pulso en sí o la frecuencia cardíaca si quieren las gesticulaciones la actividad motor y la respiración ahorita lo vamos a ver más detallado entonces una buena evaluación de APGAR una buena evaluación del Silverman Addis Anderson perdón que es una forma de evaluar el grado de dificultad respiratoria que tiene el niño y una gasometría arterial ¿no? entonces hacer una gasometría para ver cómo está el pH que obviamente va a estar en acidosis cómo está la presión de oxígeno cómo está el PCO2 cómo está el bicarbonato ¿no? si nosotros tenemos en la gasometría un pH bajo o sea acidosis una presión arterial de oxígeno baja o sea me habla de hipoxemia un CO2 elevado que me habla de acidosis respiratoria y un bicarbonato bajo de acidosis metabólica ese niño está mucho muy grave ha sido sometido a asfixia severa ¿ok? muy bien entonces acá se realiza la definición en sí a través de la academia de pediatría de cómo yo defino que el paciente tiene asfixia cuando encuentro acidosis metabólica profunda mixta con un pH de menos de 7 cuando evalúo el APGAR y este no mejora o sea yo recibí al niño le clasifiqué con un APGAR lo califiqué con un APGAR de 0 a 3 inicio mis maniobras de reanimación esto es al minuto a los 5 minutos persiste la puntuación de APGAR de 0 a 3 entonces esto ya nos está hablando de una asfixia severa el compromiso neurológico neonatal posterior que el niño de repente lo rescaté pero salió bien ya mejoró el APGAR a los 5 minutos después de haberle dado oxígeno después de haberlo reanimado pero el niño luego empieza a convulsionar o se queda hipotónico o entra en coma y ya nos regresa ya no lo podemos ya no responde más entonces es otro dato que nos habla de una asfixia perinatal severa la falla multiorgánica también obviamente falla a nivel renal niño no inicia la micción los pulmones el hígado el corazón el intestino todos pueden ser dañados el hecho de que encontremos daños en dos de estos o más ya nos está hablando de una falla multiorgánica entonces como les digo a veces a los niños los rescatan dicen ah no nació con un APGAR de 5 a 6 luego lo rescatamos a los 5 minutos ya tuvo 9 8 a 9 y ahora está todavía con dificultad para respirar y se lo mandamos pero luego el niño ya al recibirlo a las 3-4 horas de que lo han rescatado convulsiona quiere decir que ese niño fue sometido a asfixia severa o está hipotónico y no mejora su tono o nos llega ya en coma intubado o que vemos en el transcurso de los días que nos empieza a desencadenar falla renal nunca mejora la oxigenación con oxígeno incluso alto flujo o que nos empieza a tener transaminazas elevadas radicar de hipotensión o datos de isquemia como la enterocolitis entonces todos esos parámetros nos hacen ver de que el niño si sufrió asfixia y que fue severa aunque lo rescataron no se logró o sea la asfixia ya fue desde el útero y fue muy muy larga entonces aquí está el AVGAR que no sé si ya lo han repasado con el doctor Monroy pero son 5 aspectos que evaluó el AVGAR que se le da una puntuación de 0 a 2 obviamente a mayor puntuación mejor está el niño a menor puntuación peor está el niño todo niño que nace tendría que tener un AVGAR de 7 a 10 que es considerado normal y que estamos hablando que este niño no fue sometido a asfixia y por ende tendríamos un pronóstico de desarrollo psicomotor normal si nace obviamente con un AVGAR menor a 7 ya estamos asociando asfixia y dependiendo el grado de asfixia que tuvo pues va a tener daños como los que ya hemos visto ¿sí? entonces A es de apariencia o color entonces si el niño está cianótico es 0 de punta si tiene acrocianosis quiere decir que están cianóticas las extremidades es 1 si está rosado ya tiene 2 de punta pulso o frecuencia cardíaca si no siento el pulso obviamente es 0 si cuento una frecuencia cardíaca menor a 100 es 1 y si su frecuencia cardíaca está mayor a 100 es 2 G es de gesticulaciones o reflejos ¿sí? entonces si no hay respuesta cuando yo lo estímulo es 0 si hace muecas nada más cuando yo lo estímulo es 1 y si llora y tiene llanto vigoroso o llanto no importa si es vigoroso o no ya tiene 2 la A es actividad o tono muscular si nace flácido entonces es 0 si cuando yo lo encuentro se flexiona por lo menos hace el movimiento de flexión tiene 1 y si tiene movimientos espontáneos activos tiene 2 puntos el esfuerzo respiratorio si no hay esfuerzo respiratorio es 0 si tiene un llanto débil que ya lo asumimos como un esfuerzo respiratorio débil o por lo menos tiene se queja o se está conquejido es 1 pero si tiene un llanto totalmente vigoroso estamos hablando de un puntaje de 2 entonces perdón al final tendría que tener 10 ¿no es cierto? que sería lo ideal que sería un niño totalmente vigoroso pero si nace con un APGAR entre 6 a 7 estamos hablando de una asfixia leve moderada cuando nace entre 4 a 6 y si nace menos de 4 o sea entre 3 de 0 a 3 es una asfixia severa ¿ok? entonces primero se evalúa al minuto el APGAR ni bien lo recibo al niño evalúa ¿no? qué color tiene qué frecuencia cardíaca tiene tiene gestos o llora tiene actividad está flexionado no tiene nada de tono y cómo es su esfuerzo respiratorio ¿sí? al minuto lo clasifico pónganse que al minuto yo le clasifico 6 empiezo maniobras de reanimación como el hecho de estimularlo ponerle oxígeno y resulta que a los 5 minutos lo vuelvo a evaluar con el APGAR y ya le encuentro un APGAR de 8 a 9 porque nunca va a llegar a 10 si es que lo has reanimado o a veces sí entonces ya lo he rescatado ¿no? ese APGAR a los 5 minutos es el que también te va a dar la clave de cómo va a ir ese niño si tú hiciste todas las maniobras adecuadas y no mejoró a los 5 minutos ese niño ya tuvo asfixia anterior por mucho tiempo y obviamente el pronóstico ya es de hecho malo ¿sí? y algo muy importante también todo niño a lo cual ustedes rescataron salió con una asfixia de bueno al minuto lo tuvieron asfixiado moderado a los 5 minutos ya lo rescataron entonces a este niño tienen que continuar evaluándolo cada 15 a 20 minutos hasta que lo vean completamente adaptado que ya no necesite oxígeno que tenga llanto vigoroso que nos va a hablar todo esto de que ya se rescató ¿ok? entonces el APGAR nos sirve para evaluar al momento y también para hacer seguimiento de la mejoría o empeoramiento del paciente ¿sí? muy bien entonces fíjense cómo la asfixia también va a tener una clasificación y se la va a clasificar obviamente como leve cuando este va a tener solo antecedentes de sufrimiento fetal el APGAR con el cual van a ser si bien va a ser menos a 6 al minuto pero ya a los 5 minutos va a ser de 7 o más y el PH del cordón umbilical va a estar mayor a 7-18 ¿no? entonces este solo sufrió una depresión leve fue una asfixia leve moderada cuando nació con un APGAR igual o menor a 6 ya a los 5 minutos o sea habiendo ya hecho las maniobras a los 5 minutos persiste un APGAR menor de 6 y cuando hacemos un PH del cordón umbilical este está entre 7 a 7-18 ¿no? y es severa cuando este niño nació con APGAR 0 a 3 a los 5 minutos persiste el 0 a 3 o 3 máximo el PH del cordón es menor a 7 y ya tenemos algún grado de afectación sistémica es decir un niño flácido no responde a estímulos su estado de conciencia totalmente alterado entonces esto ya es una asfixia severa y esta es la que va a desencadenar todos los daños orgánicos que hemos visto al principio ok fíjense existe aquí una clasificación del daño que se ha producido por estadios que esto es para la especialidad no solamente se los muestro como nosotros a través del nivel de conciencia el tono la postura el reflojo de moro reflejo de succión las pupilas si es que ha habido convulsiones o no la duración etcétera podemos determinar el grado de encefalopatía hipoxico-isquémica que el niño ha sufrido no si ha sido leve ha sido moderado o severo o grado 1 2 y 3 que como les digo esto ya es especialidad con que ustedes sepan que detectar una apnea si es primaria o secundaria y que la sepan tratar nosotros hemos ganado ¿no? o sea que ustedes lo saquen al niño de forma rápida y precoz de su asfixia ya hemos ganado mucho ¿sí? porque han visto la gran repercusión que tiene esta patología desde producir muerte hasta dejar secuelados a los niños yo no sé qué es peor que se muera o que quede secuelado ambos son sufrimientos terribles para los papás sobre todo para la mamá y para nosotros también porque se siente bien feo les diré ya ustedes van a ir teniendo esa experiencia de tener pacientes que estén muy mal a los cuales no han podido sacar y uno siempre se siente bien frustrado ¿no? aunque pasen muchos años uno siempre le va a doler perder a un paciente y más aún a un niño entonces es por eso que ustedes tienen que aprender muy bien estas cosas básicas de saber rescatar o ayudar a un niño cuando nace asfixiado primero detectarlo y segundo saber qué van a hacer para que luego tengamos esta clase de pequeños ¿no? esta clase de niños tan bonitos rosaditos hermosos y no niños que se nos mueran o que queden secuelados ¿ok? dudas preguntas doctora una pregunta una de las causas de asfixia podría ser el circular de cordón ¿sí? de hecho la circular de cordón es una de las primeras y también una causa o sea una indicación de cesárea ¿ya? entonces por eso es que tiene que el ginecólogo tiene que evaluar muy bien esto porque cuando sospechamos de una circular de cordón primero que si le has hecho un buen seguimiento la ecografía ya te va a decir ese niño viene con circular de cordón segundo ese niño nunca va a descender la cabecita ¿sí? y si desciende en el momento mismo el trabajo de parto es un niño que la cabecita como que contrae el útero puja a la mamá baja pero deja de contraer y se sube entonces no hay que permitir esto ¿no? no hay que permitir que estos niños con circular de cordón lleguen a un parto porque tú no sabes cuán chiquito puede ser el cordón cuán largo puede ser el cordón entonces se nos le puede ocasionar asfixia en el momento del trabajo de parto y la salida del expulsivo ¿sí? muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿les ha quedado claro cómo hay que evaluar cómo qué es una amnia primaria una amnia secundaria y de las grandes secuelas que puede dejar esto ¿verdad? sí doctor muy bien les agradezco pues por su participación creo que no hay más preguntas ya las preguntas entonces me tocará a mí hacerlas en el examen bien chicos gracias por su asistencia nos vemos mi próximo tema es lúes congénita que me toca el próximo miércoles que es la tarde y nos vamos a volver a ver ahí ¿sí? que tengan buen día chicos gracias doctora igualmente tenga buen día gracias gracias doctora gracias chicos